ah que onda gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de halo 5 ya se la saben yo siempre jugando halo 5 ya no se cuantas carajas partidas llevo en este dia la verdad mas de 5 si les digo jaja vamos a ver que sea en esta partida esta divertisimo mapa de tirano es muy raro que me toque ese mapa venga pues vamos en asesino vamos a ver que tocan esta partida somos azules y matamos rojos vamos por esa escopeta esa escopeta es la clave y el sniper a ver si vienen estas ratas vienen dos y pecs vienen dos contra mi pero me lleve a uno creo que si se tragó ese pastel y el comba se suicida no hay tos ya tienen la escopeta venga pues esto pinta un poco mal diria yo para todo el combate yo puede ser gracias porque si no le dice se aventó un clavado el vacío claro que si esta loco esa rata jajaja que ratas tan locas vamos otro pastelito menos uno contra uno que loco hijo no encuentro a nadie que carajos esta pasando esta en top si viene uno trotter kill trotter kill se meten una granada de un muerto se aventó el tambien las fuerzas ahora el segundo a fuerza la metemos perfecto creo que si el comba volando cabezas con el snipe traga rata tragan un duelo creo que si si dispara el comba déjame comba mal nacedo mal nacedo traga en la cara demora che asesina venga pues 5 a 0 vamos a rapar estos engendros creo que si miren la escopeta se los dije esa maldita escopeta es clave aquí se los dije se los dije ven vamos cargando 6 a 1 ya mataron al comba oh fuck que masacre loco van disparando la maldita superior dijo esa rata vamos a ayudarle atrás de mi dios mio pensaba hacerle una ninja y traerle una escopeta loca les se los juro tiene la escopeta y el sniper venga pues a ver que podemos hacer con esas ratas locas esas ratas locas ah dios mio que carajos hizo esa rata esta loco justo entre los ojos me dio duele morir así matenlo y quiten esa sida por favor matenlo ya si no esto se va a convertir en una masacre quédate compa que carajos haces estas viendo que voy a pasar te ayudo maitos tiene una escopeta ayúdame compa tiene una escopeta tiene una escopeta por favor y no se murió mamá si no te odio estaba guancho y con la granada no se murió maten a esa rata llegó vivo maldición pero que carajos esta pasando con esas ratas tienen mas suerte que el sida eso que el sida tiene suerte ja no se donde estan creo que estan aqui abajo y me han dado un escopetazo lo presiento va a ser una rata llenalo de plomo compa llenalo de plomo lo puxamos lo puxamos viene detrás de mi llename con el de atras he perdido compa oh maldición que rata me ganó el pelo ya nos empataron ya nos dieron la vuelta esta claro que si se habian suicidado que loca partida venga oh fuero le dimos plomo entre los dos pensé que yo iba a salir ganando un perfil company pex pero pues hoy no ya agarro la escopeta de seguro ay dios mio vamos por aca voy a ver a alguien aqui fuerzas a one shot miren este tenía el sniper y la escopeta que es lo que les digo que es lo que les digo malasido aléjate de mi oh afuera es el elevador me salvó no supe ni como si llegue bueno tengo el sniper la escopeta esta ya espero que los compas la hayan recogido por el amor de del porque si me dan va a doler bien se los bromean claro que si quiero esas balas quítate de ahí compa voy a tener 15 mil balas a fuerzas tantas balas del sniper nunca había tenido en mi vida están acá atras vamos a ayudar a los compas si el compa ya le iba a volar la cabeza aléjate de mi mal nacido a fuerzas rata quítate de ahí hijo de encima atrás de mi atrás de mi ayúdame compa voltea 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 fuerza creo que me salve que bueno fuerzas tenemos uno ese se lo echaron creo que si a dormir con el sniper ven mas arriba sumate y que no le di maldición lo dejé a one shot si le voy a dar en la cabeza que mal ya llevaba la escopeta bien campante saldrá por aquí no le atino con un sida echando al compa no esto tampoco te van a matar a fuerzas órale rata quédese no puede ser venía uno por atrás a fuerzas se me cae ese del otro ya tienen el sniper con 10 mil balas a dormir claro que si nadie le importa al sniper pues traguen ratas creo que sigue ahí si se está fallando los tiros pues vamos esta one shot compa esta one shot y ya vienen por arriba también va a cargar el payaso vámonos de aquí a fuerzas se traguen ese pastel que coslice es un sidoso creo que si no se mata está loco ya quita ese sida por dios no falle no es maldito tira esa rata que sida mátalo compa a fuerzas agarra ese sniper y ya no se lo des a esa rata hijo de sida si no esto se va a convertir en una masacre asquerosa te lo juro esta rata hay unas piedras campeando vámonos de aquí vámonos de aquí no me digas no me digas a fuerzas no hay uno huento que loco quítale el sniper compa no es que lo agarre mátalo mátalo uff men se los dije se los dije se los dije claro que si voy ganando por una urale rata que quieres hacer no lo tengo ni la matricula de quien atropelló esa rata uno aquí abajo de nosotros a ver vamos a ver a quien nos encontramos va a estar por aquí que si eso no se metió no lo se quítese rata claro que si le dolió verdad hay más nacido no me dejes ni festejar vamos test de kills venga cargando el equipo maten a esa rata que iba con el sniper porque ya nomás es una bala creo no me digas que la voy a usar bien esa rata viene el nuevo sniper es vital que no lo agarne esa rata ay de seguro le doy un sniper a los compas mata rata compa acepta tu destino mal nacido uff casi me la aplica pero no pudo al final creo que si espero que los compas tienen el sniper porque si no va a valer sida esto creo que se lo tenía lo mataron tenemos uno van a matar en 3, 2, 1 uff no supone que le podamos ay hijo del sida déjame un perro le damos 16 venga cargándonos pero aún así no podemos alejarnos 37, 35 ganando por 2 fuera el compa vaciando el rifle rata rata lo tenemos lo tenemos pero nos van a matar por la espalda claro que si el de top 17 kills venga así o más cargándolos si compas se mueve que está pasando no sé que si les pasa venga pues estamos ganando por una dice con el sniper ya va a empezar con su cita ah detrás si se pasé rata no 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 me digas no me cuentes no no cae esta rata esta lista 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 esta rata me ganó nipex ganando por 2 ya llevan la escopeta otra vez claro que si ay dios mio a estas compas no les importan las almas que se le va a hacer o esas perfectías no sé claro que si no que si es no 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 fuck que idiota me vi ahí olviden eso no cuando te vas arrimando la orillita ya te cargan si ya no puede regresar me trata a usar la escopeta fuerza matamos al de escopeta pero me van a matar otra vez por la espalda claro que si ya nos empataron dios mio dios mio dios mio no me digas no me cuentes 17 kills y con suicidio incluido claro que si cargando al equipo a fuerzas vamos quedando por una creo que si en el sniper pero a fuerzas hacemos la escopetilla royal master no me recuerda royal 2 pero que comparas a fuerzas traga rata y me voy al cielo no supo ni quien lo mató vámonos de aquí hay otro ayento se están surtiendo con el sniper pero asquerosamente allá están mirad allá van corriendo ahora si vamos ganando por una esa serrata maten a esa serrata del sniper le dio un tiro en el pesillo 47 47 dios mio recupera rata a fuerza lo tenemos mira detrás de mi muete rata maldición 49 48 ya ya matenlo dime que si a fuerzas claro que si cargando al equipo estuvo cerrada esta partida si vale vale le ganamos pero muy apenas con suicidio en pleno claro que si que buena partida carajo bueno espero que les haya gustado el video si fue así denle a like y suscribanse y tenemos el platino 1 claro que si hasta de vuelta cámara y y y y y